Bienvenidos al resumen noticioso del Consejo de Estado. A continuación encontrarán la información más importante de la semana. El magistrado de la sección segunda, Carmelo Perdomo Cuéter, fue elegido por la sala plena del Consejo de Estado como vicepresidente de la corporación para el 2022. Es abogado de la Universidad Católica y tiene especializaciones en derecho constitucional y en derecho público de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en derecho administrativo de la Universidad de Externado. Fue magistrado en los tribunales administrativos de Boyacá, de Cundinamarca y Casanare. Ocupó diferentes cargos en la Procuraduría General de la Nación y ha ejercido la docencia en universidades como la Católica, Gran Colombia y Autónoma, entre otras. No prosperaron las pretensiones de una demanda de más de un millón de dólares que interpuso una sociedad petrolera contra Ecopetrol. A raíz de un proyecto de exploración y explotación de hidrocarburos que se adelantó en Agua Azul, Casanare. El Consejo de Estado negó la demanda que buscaba que Ecopetrol asumiera algunos costos asociados al incumplimiento del contrato. Para el accionante, las protestas que se registraron en la época de ejecución del proyecto obedecieron a que la demanda no cumplió su obligación de socializar la iniciativa con los pobladores. A su juicio, ello habilitaba la ejecución de una cláusula que permitía imponer una tarifa mayor ante la inmovilización de la maquinaria. Para el Consejo de Estado, las pruebas de las reuniones que celebró Ecopetrol con la comunidad evidencian que ésta sí cumplió su deber de socializar el proyecto con la población. Según el fallo, las circunstancias en las que se registró la parada de los equipos de la contratista no se adecuaban a la cláusula que permitía el cobro de una tarifa más costosa, como se señalaba en la demanda. El Consejo de Estado declaró improcedente una demanda de acción de tutela por medio de la cual se pretendía que una comunidad de desplazados, que se encuentra en el Parque Ecológico de Líbano, Tolima, fuera desalojada y reubicada. Los demandantes invocaron la protección a varios derechos relacionados con la protección del medio ambiente, advirtiendo que la presencia de estas personas estaba causando el deterioro de la quebrada El Paraíso, entre otras calamidades para el entorno natural. El Consejo de Estado encontró que las garantías que, según los demandantes, se veían amenazadas, tienen la categoría de derechos colectivos y no de derechos fundamentales, que son los que protege la acción de tutela. Dado que el instrumento jurídico que procede para proteger los derechos colectivos es la acción popular, esta demanda de acción de tutela resulta improcedente. Hasta aquí el resumen informativo del Consejo de Estado. Hasta pronto.